Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Romain Groscian ya prepara el asiento para su prueba de despedida a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el sueño del piloto galo está más cerca de hacerse realidad y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, desde que terminó la anterior temporada de la Fórmula 1 Romain Groscian afirmó que uno de sus deseos era tener la posibilidad de disfrutar de una prueba privada para despedirse de la categoría reina del automovilismo mundial al volante de un vehículo de Fórmula 1 obviamente algo que ahora muchos meses después parece que está cerca de que esto suceda si hay que recordar lo que sucedió en los últimos grandes premios del año anterior Groscian sufrió uno de los accidentes más impactantes de los tiempos recientes luego de quedar casi 30 segundos luego de quedar casi 30 segundos, eso quiere decir atrapado entre las llamas luego de su escalofriante accidente en el circuito de Bahrein el francés no pudo regresar al volante de su máquina Haas VF20 por lo que no pudo tener la despedida que él deseaba ya en ese momento Groscian advirtió que llamaría a todos y cada uno de los conjuntos a la parrilla con el único fin de conseguir esa ansiada prueba de despedida un día que seguramente no va a poder olvidar y que para él ya se está preparando según confirmó James Gay Ries bueno y estos fueron los dichos de Gay Ries productor ejecutivo de la serie F1 Drive to Survive de Netflix en una entrevista para el podcast llamado Infastline las cuales son las siguientes hoy estamos grabando con Groscian para la instalación de un asiento está preparado todo para su vuelta con un equipo Fórmula 1 bueno, bueno, si bien es verdad que James Gay Ries confirmó que Groscian está cada vez más cerca de ejecutar su ansiada prueba de despedida no desveló que el equipo que le va a dar esa dicha oportunidad ya en su momento Haas se mostró bastante imposibilitado mientras que Toto Wolf le abrió las puertas de la escudería Mercedes de par en par por lo que ver a Román Groscian subiéndose a una de las máquinas plateadas en su última presencia el volante de un monoplaza de Fórmula 1 parece cada vez más posible y con esto me despido adiós, come fuera, chao